Yo te prefiero, irreversible, casi tocable Tus ropas caen lentamente Soy un espío, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te he intentado besar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré A través de mi percioso dedicarás Una comedia agradable El instante previo Es como un desgaste De necesidad Más que un deseo Estaba mal por ti Llega conmigo Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te he intentado besar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Casi a punto de caer No sientes miedo En la mitad No te fijas No te ando No te ando En la mitad No te ando Lentamente soy un espío, un estallado, y el venido a los desgarrándose, sé que me quita pensar. Basta conmigo, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mi pantalla no veré ganar. Basta conmigo, es difícil de creer, creo que nunca te esfuerzo para comprender, solo así yo te veré, a través de mi pantalla no veré ganar. Gracias por ver el video.